Yo antes iba a ir a Barcelona, iba a ir a Emelea. Yo había arreglado con Emelea. Había firmado un precontrato con Emelea. ¿Sí? ¿Qué dirigente estaba en Emelea? Con el Ñato García yo arreglé. En el Mall del Sur. ¿2008? Sí, 2000... O sea, diciembre del 2008. Claro, diciembre del 2008. Para empezar el 2009 con Emelea. Sí. ¿Y ahí? ¿Y eso? Uy, estamos enterándonos de... Eso no sabía. Sí, con el Ñato García en el Mall del Sur. Él ahí fue... Incluso me entregó un dinero en el Mall del Sur. ¿Chuta ahí? Sí, yo me convocaba a la selección y nos fuimos a Oman. Claro. Ya nos fuimos a Oman, nos fuimos a jugar un torneo. Bueno, no me fue bien. Y ahí a lo que yo regreso, lo habían contratado a Climovic.